En época de campaña Alegre, al aire Ingeniero Salomón Sanabria Chacón, gobernador del departamento culmina un madrugón acá en compañía del señor alcalde, sus gabinetes y demás con la comuna 3, balance de esta reunión, temas puntuales que se trataron con la comunidad ¿Qué quedan como compromiso? Bueno, gracias, apreciado Orlando, un saludo cordial a todos los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana Lo segundo, agradecerle a nuestro alcalde, doctor Luis Eduardo Castro por siempre esa compañía que hemos tenido en un trabajo articulado por la ciudad de Yopal y hemos entendido de esa manera que es mucho más fácil recorrer este camino de Yopal haciendo esa alianza estratégica entre alcaldía y gobernación Hoy tuvimos la oportunidad de sentarnos con toda la comuna 3, con sus presidentes y gran parte de los ediles de esta comuna a realizar varios procesos estructurales Esto obedeció a un encuentro que tuvimos a comienzo del año en el estadio tuvimos la reunión ya en gobernación de Casade con todos los presidentes de las juntas de zona rural y urbana y establecimos unas fechas de seguimiento pero no queríamos solamente hacer una mesa de seguimiento queríamos hacer un diagnóstico donde deberíamos encontrar algunas particularidades y que hoy por supuesto se expresaron por parte de los presidentes y de Isabel que es la presidenta de las juntas de comuna 3 donde quedamos algunos compromisos puntuales de ello El primero, uno obedece a una de las preocupaciones que se tienen en la comuna y sé que es un común denominador de la ciudad Tema de inseguridad donde lanzamos un plan de choque junto con la alcaldía las fuerzas militares en varios recintos que hoy se manifestaron que por respeto lo hago porque hace parte de un tema de investigación ya que se entra a sostener Lo segundo, la recuperación de la totalidad de las cámaras de la comuna las cuales en una bolsa de recursos de la alcaldía alrededor de 400 millones y gobernación de 800 vamos a poder terminar el mantenimiento de todas estas cámaras que se tienen en la ciudad y que puedan en funcionamiento pero también recordar a la comuna que entre gobernación y alcaldía viabilizamos y aprobamos un proyecto donde vamos a cambiar el 95% de las luminarias de la ciudad capital y que eso permite un trabajo articulado entre las comunas y la gobernación y la alcaldía En ese mismo tránsito establecimos una línea de conducta una mesa de seguimiento cada dos meses con cada uno de ellos donde también anunciamos un proyecto que va alrededor de los 14 mil millones de alcaldes donde vamos a pavimentar un gran número de vías dispersas en las diferentes comunas eso obedece a que aquí en la comuna 13 van a pavimentar varias vías dispersas que se tienen y un trabajo comunitario que empezamos a desarrollar entre la gobernación y la alcaldía municipal pero un tema de fondo que estamos trabajando en algunos asentamientos que tendremos ya reunión focalizada entre alcaldía y gobernación y así poder llegar de manera oportuna a las necesidades de la comunidad creo que ese es uno de los importantes actores que estuvimos hoy con el señor alcalde y esperamos que esta hoja de ruta se determine se pueda contextualizar y se pueda en funcionamiento lo más pronto posible Gobernador, en el tema de las cámaras de seguridad se ha venido haciendo ese anuncio desde hace ya algún tiempo de que se van a arreglar, que se van a arreglar, que se van a cambiar ¿Cuándo estarán en funcionamiento? ¿Qué es lo que finalmente busca la comunidad para tener una percepción de seguridad más alta? Mira Orlando, nosotros recibimos la ciudad de las 148 cámaras funcionaban 10 el año pasado aprobamos recursos por el fondo de seguridad donde logramos arreglar alrededor de 48 de esas cámaras y poner en funcionamiento el centro de control porque teníamos cámaras dañadas y no funcionaba ninguna ni el centro de control hoy ya funcionan 50 de ellas hemos entendido que era una etapa, una segunda etapa donde este año, una vez ya aprobado por el fondo de seguridad esperamos que unos 4 o 5 meses Orlando tengamos el funcionamiento del restante de cámaras pero que en menos de 20 días quedan instalados en la comuna 3 cámaras que hicimos la gestión para que en puntos estratégicos la policía pueda hacer su revisión de los parques así a establecer y recibimos en donación un equipo que va a permitir que todas las alarmas comunitarias de Yopal entren en funcionamiento que permite que se haga la actualización instantánea y no desactivarlas y quitarlas y llevarlas hasta Yopal hasta Bogotá para que puedan ser operativas así que ha sido el conducto de corto, mediano y largo plazo para poder establecer la línea de cámaras en la ciudad de Yopal En el tema de la pavimentación de vías dispersas en la ciudad de Yopal ¿cómo están priorizando esas vías? ¿las prioriza la gobernación? ¿las prioriza la alcaldía? ¿bajo qué criterios? Mira Orlando, lo primero que hicimos es que este proyecto debe ser una consultoría y lo más probable que tenemos Orlando es que puedan existir algunas vías que no vayan a quedar ahí porque hemos sido muy sinceros con la alcaldía es un proyecto que cuesta 15 mil millones de pesos aproximadamente el cual la alcaldía ya nos dio la viabilidad técnica para poder intervenir y ya la gobernación en menos de un mes Orlando estaríamos aprobando el proyecto por el sistema general de regalías dos meses más en el proceso de contratación y ahí arrancaremos a hacer la intervención eso no solamente son proyectos Orlando de apreciados periodistas de inversión sino que generan empleo porque son en concreto rígido y eso va a permitir que tengamos empleo en la ciudad y así poder cerrar esas necesidades también que se encuentran de empleo en la ciudad de Yopal Gobernador, en ese orden de ideas ¿podemos poner en contexto la opinión pública de qué obras se han hecho con los más de 100 mil millones de pesos que se han invertido en la capital casanareña desde la administración departamental? Mira, nosotros hemos entendido algo con la alcaldía municipal y es sentarnos a hacer una proyección alcalde y eso creo que muy juiciosamente lo logramos hacer logramos hacer la intervención y la pavimentación de 7 barros en la comuna 6 de Yopal alrededor de 30 mil millones de pesos que ya la siguiente semana está acordadamente invitado el señor alcalde a hacer la entrega de este lugar la siguiente de ello vamos a entregar ya el relleno sanitario una inversión de alrededor de 15 mil a 16 mil millones de pesos esperamos que más o menos en 20 estemos entregando la calle 40 que fue una obra inconclusa que llevaba más de 7, 8 años por algunas razones de fondo gracias al trabajo de la alcaldía y la gobernación hoy podemos decir que ya la pavimentamos y que estamos ya alcalde haciendo gracias con el apoyo de ustedes la apertura de la carrera 40 para poder darle movilidad a esa parte de la ciudad de Yopal y que ya apropiamos 900 millones de pesos para poder entregar gas domiciliario a todo lo que tiene que ver con Getsemaní y toda esa amplitud de casas que están creciendo hacia ese sector porque hemos dicho que era casi imposible que en la misma capital tuviéramos algunos lugares donde tuviéramos el servicio de gas esos recursos que ya están apropiados seguimos en la ejecución ya de aprobación y inicio de obra del SENA alrededor de 22 mil millones de pesos arranca su construcción seguimos en la ejecución de lo que es el parque sobre todo el sector de frente al batallón que lleva un avance significativo y esperamos que rápidamente se pueda establecer en menos de un mes el día 14 estamos hablando de menos de 4 o 5 días queda adjudicada la obra de protección sobre el río Cravo Sur en un mes estaremos dando ya el acta de inicio pero no solamente la obra de protección estamos hablando del parque lineal y malecón de la ciudad de Yopal que entra en esa segunda etapa de construcción de este proyecto que el gobierno nacional nos ha venido apoyando en ese desarrollo y proyectos estratégicos pavimentación del barrio 7 de agosto donde vamos a intervenir a Tilo vamos a intervenir a Morichal con acueducto a la Yopalosa hemos aprobado importantes recursos que entran en funcionamiento de la ciudad y entendiendo que hay un marco general de proyecto para poder sacar adelante la ciudad eso ha sido todo el trabajo que hemos articulado con la alcaldía municipal Gobernador, finalmente ¿qué va a pasar con Capresoca? porque por estos días no se sabe si por época de campaña pero hay un fuerte ronrun en las calles de que ahora sí que definitivamente Capresoca la van a liquidar ¿en qué va el plan de salvamento que ustedes tenían estipulado? ¿finalmente se va a capitalizar Capresoca o se va a liquidación? Mira, Orlando yo quiero un día invitarlo a mi despacho para que hablemos de Capresoca porque esto es así como es de ancho, de largo lo es y tenemos todo el conocimiento y el contexto Capresoca es una entidad que viene desde su constitución lamentablemente con un déficit ¿verdad? en las últimas estadísticas el déficit que menos hemos tenido ha sido en mi periodo de gobierno pero eso no es aliciente hoy podemos tener una deuda en Capresoca que está alrededor de los 140 mil millones de pesos y dejamos dos cosas importantes y concluyo con la pregunta la primera yo no voy a poder meter recursos Orlando a una entidad que mañana no tenga un comportamiento financiero adecuado cuando recibimos la entidad la sinestralidad significa que el ingreso versus el gasto estaba casi en el 125% significaba que gastaba más de lo que recibía y esto cualquier empresa Orlando y apreciados periodistas pues no es el rasero que se debe tener hoy la sinestralidad la tenemos en el 100% o sea que logramos estabilizar la entidad que lo que recibe es lo que mismo se gasta y era el primer componente que queríamos nosotros establecer del gobierno departamental hoy precisamente tengo la visita estamos a escasos 10, 15 minutos que aterriza el superintendente de salud ellos nos dieron una prórroga de un año en una semana presentamos el PRI el PRI es el plan de recuperación financiera de esta entidad y lo más viable apreciado Orlando es que vamos a tener la aprobación de ese PRI porque lo hemos trabajado con la superintendencia eso significa que el gobierno departamental va a invertir en 8 años alrededor de 105 mil millones de pesos alrededor de 15 mil anuales para poder salvar este factor económico que tenía pero todo un contexto administrativo para hacer la recuperación hoy empezaron a cambiar el modelo de contratos el modelo de prestación y que seamos una empresa viable y porque la salvamos Orlando es la única empresa que hoy está respondiendo a una remisión a un servicio y creo que es el disfrute de todos los casanareños así que hoy estaremos acompañados del superintendente y posterior pues recibimos las declaraciones por parte de él en horas de mediodía más o menos si yo lo permito pero gobernador ahora que decirle a los afiliados a esta entidad de salud porque hay unos que dicen que todavía no se les han solucionado algunas remisiones a hospitales de tercero o cuarto nivel de cuarto nivel bueno lo primero ustedes deben tener presente que una remisión se da de acuerdo al hecho coyuntural que estamos en una pandemia pero aparte de eso al giro cama que se tenga o sea un lugar no va a recibir otro paciente hasta que no tenga la cama disponible o sea que no es una problemática de la EPS sino es una problemática de la EPS que no tenga camas para poder hacer el traslado pero lo que compete la entidad inmediatamente cuando recibimos las inquietudes gracias a Dios a Caprezoca no le pasa lo que le pasa a otras entidades que tienen que entutelar o hacer diferentes escenarios para que haya la remisión aquí la remisión se trata de hacer lo más oportuno y esperando por supuesto el acompañamiento de las EPS que hay en el giro cama para poder recibir los pacientes que es la referencia y contrarreferencia que se tiene el sistema de salud señor alcalde balance de parte de la administración municipal de este madrugón acá con la gente de la comuna 3 de parte de sus despachos que compromisos quedan muy buenos días apreciado Orlando y a todos los medios de información un cordial saludo pues mi gratitud enorme al señor gobernador hoy se evidenció el trabajo que hemos hecho articulado las dos instituciones las dos entidades y hoy pero escuchando a los presidentes si hay un clamor general es el tema de la inseguridad yo palí un caso concreto ya lo manifestó el señor gobernador Orlando vamos a plantear un plan choque ya hay las directivas entre ejército policía la secretaría de gobierno para el tema de las chatarrerías eso fue un clamor general de los presidentes yo creo que a eso le vamos a dar la prioridad la importancia del caso y eso nos bajaría un poco estos indicadores de inseguridad bajo lo que expresaron los señores presidentes que les agradezco inmensamente esa queja ese reclamo y esa información alcalde en alguna ocasión se dijo que el plan de choque que se viene instaurando desde el año inmediatamente anterior que tiene unidades militares urbanas se va a ampliar que se van a traer más militares pero que pues por el tema de Arauca no ha sido posible eso sigue en pie sigue en pie y eso es yo le agradezco para la época al general Zaval ahora al general Mora y a toda la institucionalidad ese es un equipo interinstitucional pero usted lo ha dicho por el tema de Arauca pues frenamos un poco la situación pero la idea es seguir el plan choque en esas medidas llevamos 10 bandas delincuenciales y ahorita nos vamos a centrar en el tema sin descuidar los otros frentes pero vamos a centrar en el tema de las chatarrerías alcalde el tráfico de drogas definitivamente sin flagelo de más inseguridad en la ciudad indudablemente eso es eso es de la región recuerde que ahí están los problemas de Arauca este es un corredor y para el caso de Yopal pues es un caldo de cultivo todavía que hay asentamientos hay alta distribución hay alto cliente de alto consumo y todo lo que propicia la inseguridad el raponazo el hurto el atraco y toda la situación por eso nos toca hacer un frente como en las instituciones y ahora la comunidad a propósito del tema de Arauca alcalde ustedes como autoridades han de pronto detectado que haya desplazamiento de personas que vengan desde el departamento de Arauca por el tema de la situación de conflicto que se está viviendo allá se avisora se prevé y se hizo un consejo de seguridad pero eso es lo que nos están anunciando precisamente los organismos de inteligencia del estado estamos alertos estamos prestos pero indudablemente esas son las repercusiones de la inseguridad en el departamento vecino de Arauca y frontera con Venezuela alcalde por otro lado su merca hizo un recorrido por la capital del departamento ¿qué proyectos se vienen para esta ciudad? pues es que ante la apreciación de uno de los presidentes muy joven que el tema de empleo hicimos un recorrido de las obras que se vienen tanto entre el departamento como el municipio se viene el muro de contención esperamos que una vez supla la licencia de construcción la sociedad de economía mixta del tema del terminal indudablemente tengo un proyecto de privados que es la clínica renal que es un proyecto hermosísimo construir una clínica renal en la ciudad de Yopal por privados eso arranca en un mes más o menos ya tuve varias mesas dándole garantías los propietarios que hay hay empresarios hasta españoles del terreno frente a desarrollo económico donde anteriormente era Teleorino que ellos tienen una propuesta la otra semana reúnen con nosotros en reactivar la economía a nivel de construir o una torre de apartamentos o un centro comercial o un proyecto de política de vivienda ya es pero la que me da tranquilidad es que ellos tienen el músculo financiero y los anuncios que ha hecho el señor gobernador que ya uno se está en ejecución el tema de alumbrado público el tema de pavimentación en pavimentación van casi 26 mil millones de pesos más los proyectos un proyecto de 7 de agosto que se viene ya culminando entonces ahí ya empiezan y las obras del municipio a nivel de los dos hospitales para primer nivel Juan Luis Dondoño que viene que acrecenta recursos para ejecución y obviamente la comuna 6 ese hospital para primer nivel que va a quedar proyectado allí y por lo menos vamos a construir la primera etapa precisamente estuve en la ciudad de Bogotá haciendo una gestión para lo que es dotación de estos dos hospitales entonces a nivel de empleo ya empieza a despegar entregamos obras que empieza a vincular mucha gente y el tema de política de vivienda Alcalde a propósito de los proyectos de privados se habla de la clínica renal ese es el mismo proyecto que quedaría en el sitio donde está ubicado el fallido hotel que se iba a construir detrás de Alcosto o ese es otro proyecto ellos presentan dos lugares estamos por definir ahí viene otro proyecto por la clínica Casanare que también les estoy viabilizando ellos van a traer unos inversionistas del orden nacional e internacional o sea serían tres proyectos dejemos en unos 15 días que ellos mismos nos socialicen donde va a quedar pero eso es una realidad tiene la plata tienen el respaldo ya le dimos a los dos escenarios les dimos usos de suelo favorable y tercero vamos a facilitar todo para que arranquen estos dos proyectos Alcalde finalmente ayer en rueda de prensa la concejal Laura Barrera y el concejal Jesús Alberto Vega dijeron que a través de una demanda de pérdida de investidura que impetró contra ellos Oromayro Avella se les estaría haciendo persecución política y dejan entrever que detrás de eso podría estar usted pero también el senador Luis Carlos Galán señala a través del Twitter que presuntamente hay persecución política de la alcaldía porque les están bajando las vallas a los candidatos del nuevo liberalismo y dice que usted protege a sus amigos ¿qué decirles? primero que todo vamos dijo alguien por partes primero que todo yo emané un decreto con las reglas muy claras pero toca informarle a los excesores de los partidos inclusive el senador de la república que hace leyes que hay unos procedimientos yo saqué un decreto y el decreto está claro debe hacerse aplicar el decreto ellos tienen todo el derecho de hacer reclamo y atención para lo que requieran para el caso pero lo que están haciendo es volverse víctimas de un tema de politiquería que ya lo daremos a conocer en una rueda de prensa dijo alguien dijo por allá el doctor Pablo se ganaron su rueda de prensa se la ganaron porque es que no pueden no pueden acelerar ¿sí? cuando hay una institución que es el INDEP transversalmente con la secretaría de gobierno que son las autoridades y el jurídico en que deben aplicar los procedimientos y la oficina de tránsito para el caso porque también han salido yo no tengo ningún problema yo debo dar es garantías electorales y que se aplique la norma cualquier persona usted es administrador público Orlando puede denunciar si se ve afectado pero primero tiene que hacer los pasos pertinentes informarse del decreto sacar las pólizas y ajustarse y quien se ajuste ahí pues tiene garantías que tiene que ver el alcalde para el caso simplemente se somete a la norma ya dio el decreto ya están las instituciones deben hacer los trámites dar los permisos y ajustarse a la norma lo que pasa es que lo que yo percibo ya lo haremos a conocer todos no se salva nadie quisieron hacer lo que les pareció o sus equipos no están informados no han dado los pasos pertinentes y eso es otra cosa pero la culpa no se la pueden achacar al alcalde y a los concejales que responderles mire los concejales yo me han mantenido al margen y ajeno a todo ese tema yo respeto a los dos concejales ahí hay un tercero que está haciendo ese procedimiento se dirijan al tercero cualquiera puede demandar si yo hubiese actuado que no he actuado yo quiero decir lo siguiente cuando yo presenté las iniciativas al consejo municipal ellos y otros como que tienen dos meses de periodo de sesiones y no entró el proyecto y de una lo mandaron al último mes faltando 10 días eso que falta voluntad de cumplir con sus deberes si fuese yo metido la mano yo denuncio esa irregularidad porque están incumpliendo sus funciones o sea a mí sáquenme de ese baile pero obviamente ellos están en todo el derecho de actuar pero a mí sí que me saquen de ese baile porque en ese baile no estoy yo listo he dicho